Lucero será la gran ausente en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, emisión producida por Televisa, a la que la cantante asistía anualmente desde hace dos décadas. Lo mismo ocurre con Pedro Fernández, ambos artistas se han convertido en figuras non gratas para la televisora. Según información exclusiva, el productor Miguel Ángel Erros ya cuenta con la lista completa del elenco que este año cantará en la Basílica de Guadalupe, listado en donde no figuran la conductora de Yo soy el artista ni el ex protagonista de Hasta el Fin del Mundo. En la lista de cantantes destacan primeras figuras de la música mexicana como Aida Cuevas, Guadalupe Pineda, Fernando de la Mora, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, la soprano Olivia Gorra y María Victoria, quien está a punto de cumplir 50 años como participante de la emotiva transmisión realizada durante los últimos 35 minutos del 11 de diciembre. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? ¡Suscríbete al canal! Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.